¿Qué piensa usted sobre la posibilidad de que a partir de agosto se abone entre 15 y 20 dólares aproximadamente para poder ver los partidos de fútbol? Bueno, para mí es un poquito caro, pero a lo mejor de acuerdo a lo que hoy sale del fútbol puede ser conveniente. ¿Usted lo pagaría? No, lo voy a pensar mucho, me parece mucho. Además no voy a ir más a la cancha, prefiero ver la fortalección cuando puedo. Claro. ¿Y qué piensa sobre el dinero que se le destina hoy por hoy al fútbol? ¿A dónde podría redirigirse? Obvio que podría ser para la salud, la educación, el arte, el cine, la televisión, la radio, muchas cosas interesantes que se pueden utilizar. Me parece perfecto, el que las quiere ver que lo pague. ¿Y a dónde te parece que podría ir destinado ese dinero que no iría al fútbol? Faltan en tantos lugares que lo pongan en otro lado, no hay problema. Bueno, en educación, salud, muchas cosas uno paga, así que que pague fútbol no me parece mal. Yo por ejemplo miro fútbol, pero si me lo sacan no me muero. No, la verdad es que yo pienso que el fútbol tendría que ser gratuito. ¿Por qué? Porque para así pueden acceder todas las personas, me parece que es algo muy televisado, digamos. Sí. ¿Y qué pensás sobre el dinero que se destinaba al fútbol? Y ahora, si supuestamente se pagaría por eso, ¿a dónde se podría redirigir, no? Ah, no, la verdad que no. A tu criterio, a tu criterio. Y no, creería que se tendría que dirigir a lo que es el ambiente, digamos. O sea, no sé si responde. Claro, sí, sí, a eso hoy, también a las calles, a que limpien. Eso no creo que le guste a nadie, que quiera ver fútbol, pero bueno, es así. ¿No está de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo por nada. Y por ejemplo, con el tema del dinero que va destinado hoy en el fútbol, ¿a dónde se podría dirigir? Bueno, eso no puedo opinar porque no se sabe realmente lo que se hace con el dinero. Pero podría haber alguna obra de beneficencia, alguna institución, algún... Como en Santa Fe, por ejemplo, como la Casa Cuna o algo así. Igual, si no le queda otra, ¿es obligación pagarlo? ¿Usted lo abona o no lo abona? No lo abona. ¿Y qué va a hacer con los partidos? No lo voy a mirar. ¿Usted es hincha de qué club? De Unión. ¿Y qué va a hacer con Unión? Bueno, lo vamos a escuchar por radio.